Y hoy tenemos el gran privilegio de conversar con los jóvenes talentos quienes se encargaron de conducir la gran alfombra roja. En Buena Noche recibimos a Lady Olivier, Carlos Rosario, Camila Merejo y Giancarlos González. Bienvenidos. Y los recibimos con el aplauso de todos en el estudio. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Hay muchas maneras de iniciar una conversación con un grupo de jóvenes que están haciendo un trabajo muy bonito en la comunicación. Sin embargo, creo que la más propicia en este momento es iniciarla con una felicitación. Enhorabuena, qué lindo trabajo hicieron. Y creo que se merecen otro aplauso. ¡Qué chulo! Yo quiero iniciar, obviamente, que por el principio. ¿Cómo se da este cuarteto? ¿Cómo es la llamada? ¿Cómo se da la conexión para darle la buena nueva de que ustedes iban a ser los encargados de conducir la alfombra de unos premios que han dado mucho de que hablar de manera positiva en la República Dominicana? Mira, en primer lugar, gracias por la invitación en mi casa. Buenas noches ya, mi tercera vez acá. Y siempre agradecer por tomarnos en cuenta. Desde un principio, Giancarlo y yo somos, por segunda vez, participamos en la conducción de la alfombra roja de los Magazine Awards. Y Marilisa ya tenía todo guardado. Y dice, muchachos, le tengo a Lady y le tengo a Camila. Se dio el junta y ha surgido una química y a la gente le ha gustado lo que ha surgido. Una química que quedó evidenciada justamente en la alfombra, donde lo que estaba a la vista era la naturalidad, el buen dominio de la palabra, el desenvolvimiento. Había una química chula que no siempre se ve. En mi caso me enfoqué mucho en la tranquilidad de Camila. Estaba dócil, estaba calmada. Y cuando una persona está dócil, está calmada, está fresca, es porque está segura de su trabajo. Cuéntame tu primera vez y qué bonito lo hiciste. Gracias, Alberto. El placer es para mí estar junto a ustedes aquí en Buena Noche. Realmente fue una preparación total en donde recibimos muchos tips de Marilisa, de Isla Show también, que se encargó de todos nosotros. Pero al principio, no te miento, sí me sentí medio intimidada, media cosita, como era la primera vez, porque es diferente estar, como trabajo en un programa de televisión, que estar con celebridades que vienen de Santo Domingo y que tú, pues no metas la pata o no digas lo que está, verdad, descompuesto. Pero realmente luego ya fue fluyendo, fui conociendo más personas y ya me sentí en mis aguas, porque cuando tú haces lo que te gusta y lo haces con vocación, pues sale natural. Diste la palabra clave, cuando haces lo que te gusta, sale de manera natural y es justamente lo que yo pude percibir y estoy seguro que todo el público, de forma tan bonita como Jean Carlos tuvo la oportunidad de desenvolverse, de ver cómo entrevistaba a las figuras, con una serenidad, con una calma, con una tranquilidad, sin perder la chispa y la gracia que lo caracteriza en esta segunda ocasión. ¿Qué reto tuviste que enfrentar en esta segunda etapa? Realmente, gracias por esas palabras, atesoro y las recibo con mucha humildad. Realmente el reto fue la segunda vez. Primera vez, uno lo hace muy bien, la gente te felicita, te da las buenas aceptaciones, comienza a decirte, mira que bien lo hiciste, pero hay como un pequeño empuje, una presión, porque es segunda vez, ya tú tienes la experiencia, tienes que hacer lo mejor, el ojo del público está en ti. No solamente en Lady ni Camila, que fue su debut comunicacional en una de las alfombras rojas más importantes del país, sino en Carlos y en mí. Todo el mundo decía, mira, ustedes son ya por segunda vez, ustedes tienen que hacer lo mejor, vienen con la experiencia y además en cualquier bache que tenga Camila o Lady, ustedes lo van a sostener. Entonces, ese fue el reto y la presión que yo estuve en esta edición de Los Magazines. Una edición que yo antes de conectar con Lady, Camila es la calmada, Lady fue la chispa, la más enérgica y quedó evidenciado. Yo voy a felicitar en este momento al señor Minicucci, a mi querida Prisel, qué chulo y qué bonito se siente que estén cuidando la marca de San Francisco de Macorís con una premiación que, como dije al principio, ha dado tanto de que hablar de manera positiva aquí en la República Dominicana y también la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Se siente muy bonito que estemos dando de que hablar de cosas positivas, bonitas y muy buenas. La gran sorpresa de la alfombra para mí, de manera personal, fue tu caso. Tuve la oportunidad de investigarte y yo creo que de todo el grupo eres la más polifacética y lo hiciste muy bien, fue una sorpresa grata. Y has logrado lo que para un artista 360 puede ser lo más complicado, que el público te viera de una forma diferente. Y creo que fue la misión, fue el objetivo y te felicito porque lo lograste. ¿Cómo te sentiste la noche? De la alfombra, sé sincera, sé real. Muchísimas gracias, de verdad me sentí muy bien. Los muchachos nos dieron el apoyo necesario para nosotras podernos desempeñar de la manera correcta. Salir de un personaje de animación a ser la conductora de la alfombra roja de los premios más importantes de mi ciudad representó un gran reto. Pero tratándose del equipo y de todo el apoyo que sentí de parte de todos, porque todos nos complementamos. Y era justamente como tú decías, nosotros previo a los premios hicimos como esa mezcla, porque de hecho los muchachos que ya estaban decían, eso es parte fundamental de lo que vamos a proyectar. Y posterior a los premios hemos quedado como con esa mezcla, todos los días nos escribimos y tratamos como de tener todavía esa cercanía, porque quedó evidenciado y definitivamente la mezcla y la química de nosotros como que es parte fundamental y viene como de parte de Dios. Nosotros hemos sido una muestra del amor de Dios en nuestras vidas y en la alfombra eso quedó más que evidenciado. Clarísimo, yo creo que la química en un grupo, en un equipo, recae mucho y depende mucho del éxito de dicho evento y creo que la fusión y la mezcolancia entre este cuarteto fue genial, quedó maravilloso y creo que vale la pena que se vuelva a repetir. Pero antes de entrar al otro año, vamos a hablar de este, que fue una premiación bonita, fue una premiación limpia, fue una premiación donde la clase artística a nivel general de la República Dominicana los respaldó. Creo que San Francisco de Macorís durante toda esta semana fue tendencia a nivel nacional y eso no se logra cuando un premio es regional y creo que el objetivo de los organizadores es nacionalizar esa marca, que no sea un premio que solamente se quede en San Francisco, sino que forme parte vital de la República Dominicana y qué bueno que lo lograron en esta sexta edición. Ahora, todo es bonito, todo es bello, pero pasaron cosas detrás de cámaras. ¿Cuáles anécdotas sucedieron que nadie sabe? La tiró duro, la tiró duro, o sea, la tenía ahí guardada. ¿Qué pasó ya en Carlos? Algo que la gente no sepa y qué le pasó. Que le apagaron el micrófono, que le pasaron por adelante, que uno estaba insistiendo que la entrevistara y no la entrevistaron. Bueno, yo tengo mi anécdota. Dale, que sea buena. Dale, que sea buena. Anda, eso no. Dale, Lady. Se rompieron vestidos. Hablando de la tranquilidad y la seneridad de Camila, en un momento... Que te admiro, Camila, eh. Habían unas paletas que nos dirigían a quien tocaba. A mí me dijeron que era Carlos, o sea, me pusieron la C. Camila es K. A mí me pusieron que iba Carlos y yo, naturalmente, yo mandé a Camila. Pero, Camila, volvemos, ¿cómo es Camila? Con toda su naturalidad. Aquí estamos, acá. Y comenzó a entrevistar a la persona que tenía, o sea, le dio para adelante y no se vio el bache. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo súper bien. Que pareciese que ella era la que iba, pero era Carlos. Pero Camila con toda su serenidad. Que Camila, debo decirlo, usualmente para este tipo de eventos, de hecho, nosotros que hacemos televisión diaria, siempre como que hay algo aquí, de nerviosismo. Pero Camila siempre se mantuvo serena, tranquila, confiada. Ella era la paz. Pero sé que a nivel de... A pesar de que estabas intacta y tranquila, pasaron cosas. Alguna anécdota que el público no se diera cuenta, pero que sí sucedió. Sí que sucedió. Yo comentaba con los chicos... ¿Cómo fue producción? No, no vamos a mencionar que pareció una lechuga ni nada de esto. No. No. Me he gozado los bebés con eso. No, pero mírate cuenta, Alberto. Nosotros teníamos unos asistentes, como mencionaba Lady, que nos señalizaban y todo. Pues el mío, te quiero, Miguel, pero Miguel andaba a veces fuera de órbita. Entonces, además de tener esos asistentes, teníamos otros que eran que nos daban, o sea, la agüita, la cosita. Ay, qué fino. Claro, porque como la lechuga, fresca, claro que sí. Entonces, Miguel estaba en otro aire y tuve que decirle a la chica del agua, amiga, ¿quién que me toca? Porque voy yo. Y ella por aquí y Miguel en foto. Y tú me veías así que tranquila, pero era con esa cosa de que ahorita, como no tengo dónde verme como aquí para saber si voy yo, entonces me quedo lánguida y no sé. Miguel, lamento informarte que fue tu último año trabajando con nosotros en los magasinos. Te queremos, Miguel. Señora, mira, oye, Alberto. Viene una cosa fuerte. ¿Qué es lo que viene? Desvinculado. Vienen cosas fuertes. Usualmente, Pamela, ¿cuánto tú gastaste en los premios? Pamela, obviamente... ¿Un dinero? ¿Un dinerito, baby? Un dinero, cristal, un dinerito. Yo hay mucho intercambio. Yo intercambio, nada de intercambio. Pero hay figuras que invierten mucho y eso está bien porque las figuras se deben a su imagen. Y tengo entendido... ¿Cómo fue, John? ¿El Lady gastó cuatro dólares? No, 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 que había uno de los presentadores que llevó su aroski original. No debe de ser. John, cuéntame más, que lo que tú tenías, un traje negro, elegante, tenía su aroski, unos guantes. Y tiene otros detalles. Lo que pasa es que no quise como mencionarlo por el corto tiempo. Ahí lo estamos viendo en pantalla justamente a tu participación. Mira, realmente el traje es de la nueva colección de Black Tonight. El traje tiene como su eslogan, que es un traje oscuro para resaltar detalles. Los botones que cargaba en plata, 9.25, y el otro 7.5% era en cobre para darle firmeza y durabilidad a los botones. Las prendas que tenía en las manos era de su aroski. Eso fue gracias a Irian y a Accessory. Ella estaba en colaboración con una joyera y dijo, Jan, tú eres una de las figuras principales de la alfombra. Yo necesito que tú brilles como lo que tú eres. Yo le dije, vamos al mambo. Y ese fue mi outfit total. Total. Churísimo. Más esperado. Más esperado. Más esperado. Un billete. Porque Jan Carlos es una persona muy arriesgada y eso te felicito. Bueno, ya estamos viendo a Camila, la lechuga. Bueno, perdón, la tranquila de la alfombra. Espectacular. Venenoso. Mira, Camila, hay que tenerle miedo a este tipo. Vaya, mía. Mira, lo tira. Pero hay otra figura que sorprendió mucho y también de manera personal, porque Carlos, que forma parte... El rubio de América. Carlos no es hijo de Buena Noche. Yo creo que Santiago poco a poco lo está adoptando y lo ha aceptado de muy buena manera, porque Carlos siempre le da mucho calor a la ciudad corazón y Carlos es una figura que hasta cierto punto sí corrida a la hora de vestir. Sin embargo, en la noche de la premiación hubo un cambio por completo de look. Háblame de tu estilismo y por qué pasar de ser el negro de América a la hora de vestir. El rubio de América. Ahorita le dicen Charity. El hijo de la Charity. Mira, tú sabes que la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada a verme de negro y muy formalito y yo soy muy poco arriesgado. Yo dije, en esa edición tengo que buscar algo que la gente se sorprenda. Entonces yo dije, un smoking blanco con un pantalón negro cualquiera se lo pone. Y Carlos se lo pone a cada rato. Pero si yo me pongo el pelo rubio, nadie se va a esperar eso, unos aretes, eso hará que... Yo llame mucho la atención. Y realmente logramos eso. Y el mejor vestido de la alfombra fue ya Carlos. Bueno, sí, no se le puede quitar el mérito. El mejor vestido de la alfombra y el más costoso. ¡Ah! Le tiró. Yo creo que en este momento... Ese es mi hermanito. Ese es mi hermanito. No somos hermanos. No hay chisme aquí. Ajá. No hay chisme aquí. Eso fue una de las químicas y de la cosa buena que estuvimos como grupo. Lo voy a contar. Lo digo. Que cualquier situación nos la comentábamos y eso nos llegó a resurgir de manera positiva. Es verdad, no hay chisme. Yo no puedo decir que el lady... Cuidado. Tranquilo. Tú estás muy lejos, paruñate. Voy a decirle a mi Misia, así va a ser parte de su equipo. Gracias. Bueno. Pero nada, no la entendieron. Pero nosotros no. Yo sí la entendí. Quiero felicitarle nueva vez y en este momento nuestro capitán en jefe, Nelson Javier el Cocodrilo, fue uno de los grandes reconocidos de la noche y estuvimos hablando justamente detrás de cámaras de lo bonito que quedó la premiación, del talento que hay en San Francisco, del apoyo que le han dado a San Francisco, de cómo esta premiación con tan solo seis ediciones sigue apoderándose de manera positiva del sector entretenimiento, de cómo le dan oportunidad a nuevos talentos y de verdad que es una felicitación a ustedes de manera individual y también grupal. Los felicitamos, los abrazamos, los aplaudimos. Es un orgullo saber y ver que en la República Dominicana hay muchísimo talento y que en gran parte de los comunicadores salen de San Francisco de Macorís. Ahora, hay cosas de manera grupal que suceden y uno por discreción y para estar tranquilo, por diplomacia, no lo dice, pero ustedes lo van a decir ahora. ¿Cómo cuáles? Amplio. Van a levantar, no tienen que hablar, no tienen que hablar, solamente van a ser sinceros con preguntas que yo les voy a hacer que son súper fáciles. Tíralo. Está bien, pitoniza. A las reuniones, ¿quién era el que más llegaba tarde? ¿El que más tarde llegaba? ¿Levanta la mano? Lady, 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 lady. Ok, ok, ok. De los cuatro, tienen que decir el nombre, van a decir el nombre, me está levantando la mano. De los cuatro, ¿cuál era el más complicado? Uno, dos, tres. Lady. Lady, lady, lady. ¿En serio? Ay, pero me está acabando. Lady llegaba tarde y era la más complicada. De los cuatro. Por decir un nombre, pero no creo que yo sea la más... No, yo tengo que abogar por eso. ¿Complicada en qué sentido? No, tal vez en el más sentido, sino que en cuestiones de tal vez algunas situaciones que no te gustaban, entonces tú lo enfrentabas. Ok, ayúdenme. Sí, yo metí mi par de bochicitos por el grupo, sí, lo asumo, de verdad. Mamá, sí. Llegabas tarde, eres complicada. Esto es terapia de grupo. Bueno, sí. De grupo. Continuemos. Digan el nombre. ¿Cuál era el que más mensaje enviaba por WhatsApp? Camila. Camila, Camila, Camila. Ay, pero me imagino con esa serenidad. Sí, sí. Buenos días. Dios les acompañe. Sí. Camila, Camila. Continuamos, continúamos. Ok, ya lo dijeron. Relación del día. Pero, aquí voy. Para ustedes, una percepción... Los cuatro estaban bellos, a mí me encantaron. Pero, para ustedes, de ustedes cuatro, ¿cuál fue el peor vestido? Uno, dos, tres. No, ahí no. Ronnie Jiménez. Sí, Ronnie. Ay, ay, ay. Ay, fuego, fuego, fuego. Oye, fuego, fuego, fuego. Ay, lío, cuando llegamos a San Francisco. Ok, Ronnie. Ah, tenía... ¿Y tú vas a mencionar a mí o a mí? Ok, de los cuatro, está bonita, de los para ustedes, ¿cuál fue la mejor o el mejor vestido? Giancarlos. Giancarlos. Ay, qué compromiso. ¿Tú sabes por qué? Porque para los años venideros, ya no me van a llegar más ideas. No, por eso está bien. No, oye. Pero, Carlos dijo, Lady Callaito, déme en algo, un chin, porque me voy a ir lacerada para San Francisco. Amiga, tarde. Tarde, déme en un chin. Claro. Déme en la mejor vestida. Ya han tirado piedra, ya van a tirarles rosa. Estaba haciendo una pelea de alfombra. O sea, yo estaba con ella ya y si había otra con una cola más larga, ganaba, yo gané. Estaba bella y espectacular. Gracias. Los llaman para la próxima edición. Solamente hay disponibilidad para tres talentos. Uno de ustedes debe de salir. ¿Quién sacan ustedes? A la cuenta de tres me suenan el nombre. Uno, dos, tres. Yo. Salgo yo, porque ya tendría tres ediciones. En el caso de Carlos, él es muy chispeante y Camila, le daría la oportunidad a Camila y a Lady que fueran por segunda vez. ¿Y tú sacarías a? No, a ninguno. ¿Y qué no? No, no hay forma. No, yo me fuese yo porque yo también tengo dos ediciones, he participado adentro. Se le diera la oportunidad porque nosotros también somos fruto de oportunidad. Exactamente. Ya para cerrar, esta pregunta me la mandó a hacer Pamela y Cristal. Pamela, Cristal. Pero caliente. Espérale, yo la tengo sed. Mira, mira vegana, vegana, mira. ¿Los vegana? Somos vecinos. ¿Los vecinos? Los majorizanos somos nosotros. Hay una que hizo un show con unas aguas, pero hay una que se está viendo de lado, pero es otro tema que vamos a... Ay, la pregunta de Pamela y Cristal es la siguiente. ¿Cuál fue la figura que ustedes se entrevistaron pero que no estaba invitada? Ay, pero un silencio. Que no estaba invitada. No, yo no entrevisté a nadie que no estaba invitada. Era todo un guión, Adalberto. No me dejes de la fe. Era todo un guión. Ahí no hubo lo que era. Era todo un guión y gracias a Dios no hubo nadie desapercibido ni se filtró por nada. No, hubo un manejo. Hay un manejo. Realmente, Adalberto lo dijo al principio, es una de las alfombras más organizadas que tiene el país. Yo, para poder corroborar en ese momento, no estaba dentro de la producción, pero sí quiero llamar a Pamela y a Cristal que tuvimos la oportunidad. Tuvimos la oportunidad. Claro, amiga, venga para acá. Vamos a hacer una entrevista aquí mismo, Camila. Nosotros somos una copia de Iván Ruiz. Somos la telerealidad. Mira, Adalberto, déjame destacar a Israel Paulino, Ira Show, que es el productor de la alfombra. O sea, nos quiere, nos ama, nos cuida, nos defiende y gracias a él, esa alfombra quedó impecable por la organización, para que nosotros pudiéramos salir impecable. Todas esas imágenes impecables y gracias a Ira Show. Perdón, en este momento estamos viendo en pantalla la entrevista de tres jóvenes de la ciudad corazón, bueno, dos de la ciudad corazón y una de la culta olímpica y carnavalesca. qué belleza, qué garbo, qué elocuencia. La chica de azul estaba representando las olas del mar, la de blanco estaba representando la pureza, la paz y la tranquilidad de Camila, la que está a su lado que parece una lechuga y el joven de allá estaba representando la belleza, el garbo, la distinción y la luz. Pamela, venga para acá, para este lado. Recuerden que estamos en micrófono. Sería imposible finalizar esta conversación, yo creo que lo he hecho durante todo el transcurso de esta conversación, pero debo de felicitarlo porque nosotros tres, que somos jóvenes talentos, sabemos lo que conlleva estar en una premiación, sabemos la presión y el estrés no solamente de los familiares que son normales, sino también del medio y de las personas que son y que tienen que ver meramente con la premiación. Así que yo lo quiero felicitar, pero no solamente yo, sino también con mis compañeras, quienes fueron mis chambelanas, ¿puedes decir? Sí. Mis compañeras, tuvieron acompañado, no, mi compañera, esa es la que estaba allá, esa es la que estaba allá, esa es la que estaba allá. De qué corrección, chambelana. Pero los tres vivimos a un solo corazón y estábamos muy emocionados y yo quiero que ustedes manifiesten también su sentir. Bueno, agradecerles, chicos, por el trato tan bueno, tan amables que fueron en la alfombra con todos los que estaban ahí, no tan solo con nosotros tres, porque se notó que hubo un trato para cada quien. Ahí nadie pasó desapercibido y eso fue muy bonito. Cuando vas a unos premios, quieres precisamente eso, que te dejen ver, que tú puedas hablar con la gente que está ahí, que puedas conectar con la parte que está trabajando detrás, delante, y felicitarlos por un trabajo tan maravilloso, tan orgánico, también, que eso es importante, tan tranquilo, y no, y cada uno tenía su toque, que eso es lo más importante, de paso también extenderle la felicitación a los organizadores, porque hicieron definitivamente un gran show para la República Dominicana, no tan solo Macoris. Ay, yo soy Camila, ahora qué linda, gracias, es un placer, quédate conmigo, quédate conmigo, aquí yo estoy con Cristal, cuéntame Cristal. Bueno, definitivamente, más que felicitarlo, se escucha, se escucha, se escucha. De verdad, para mí, fue de mucho orgullo, verlos trabajar, porque todos los que estamos en el medio, siempre queremos la oportunidad, y es la que se le está brindando en San Francisco a ustedes. Lady decía, en un momento, que a veces, el estar en tu pueblo, saber que, no solamente los comentarios de las redes, sino el boca en boca, también eso influye muchísimo, y como muchas veces dicen, nadie es profeta en su tierra, pero yo entiendo que ustedes están haciendo la diferencia, y definitivamente, felicitarlo, y le damos un abrazo, desde aquí de Santiago, y realmente, la producción, todo. La alfombra es algo, de lo más importante, de los premios, y se dejó sentir, definitivamente, ustedes hicieron, un trabajo magnífico, junto a la producción, así que felicidades, y esperamos verlo, una vez más. Gracias, gracias, gracias. La vuelta de tres, ¡ah! Una, dos y tres, ¡ah! ¡Qué bien! ¡Qué emocionados! Gracias, Cristal, Pamela, atesoramos, sus buenos deseos, para con nosotros, y realmente, ese mérito, no lo llevamos nosotros cuatro, sino el equipo de trabajo, los camarógrafos, los técnicos, que también son parte, de que esa premiación, saliera impecable, Emilio y Elaine, que son arriesgados, de hacer un evento, de esta magnitud, en un pueblo pequeño, o sea, no tan desarrollado, y que le metan a ese bloque, o sea, es increíble, es de aplaudirlo. Quedó espectacular, yo creo que la mejor manera, de despedir este bloque, porque todavía queda muchísimo más, de buena noche, con un aplauso, merecidísimo, gracias, gracias, por recibirnos, esperamos verlo nuevamente, por San Francisco, de nuestro corazón, y gracias, gracias por el recibimiento, el otro gasto, y con dinero, será verdad, y el otro me llama, rubio,